Sin pensar en mi dolor, te alejaste Hoy por ti, mi bella flor, estoy sufriendo Sé que nunca volverán esos días Que vivimos con amor y alegría Sé que he de sufrir toda la vida Por aquel amor que ya perdí Sé que aunque te quiera, debo olvidarte Porque perdonarte nunca jamás Sé que nunca volverán esos días Que vivimos con amor y alegría Sé que he de sufrir toda la vida Por aquel amor que ya perdí Sé que aunque te quiera, debo olvidarte Porque perdonarte nunca jamás Gracias por ver el video Gracias por ver el video